Una vida más se pierde al interior de una clínica de rehabilitación clandestina en Guayaquil. Ocurrió la tarde de este miércoles aquí, en este inmueble situado en el bloque 8 de Flor de Bastión, noroeste de la ciudad. Un joven de 28 años que seguía un tratamiento para vencer su adicción a las drogas. Falleció, pero nadie sabe a ciencia cierta qué pasó. Se han ido y no hay nadie, no tenemos con quién hablar. Se refiere a los trabajadores del lugar, médicos, terapistas, psicólogos y demás, que aquí debían estar, pero no había nadie. Solo los 26 internos, entre ellos un discapacitado y tres menores de edad, encerrados, esperando por sus familiares que llegaban alarmados. Yo preocupaba por mi hijo, porque va a tener dos meses recién. Según el parte policial, el ahora oxiso Jimmy C. fue trasladado hasta este centro de salud, ubicado en la cooperativa Francisco Jacume, por otro interno, Byron Peck, y lo trajo en su motocicleta. Este aseguraba que la víctima había recibido golpes por parte de los administradores del centro de rehabilitación clandestino. Médicos del lugar, lo único que confirman es que se encuentran sin signos vitales. Físicamente se puede apreciar libideces. Las libideces son el producto de la iniciación de la descomposición de un cuerpo. No se puede determinar exactamente si son golpes. De acuerdo con Betancur, el inmueble, tal y como se evidencia desde fuera, no cuenta con las condiciones mínimas necesarias como para ofertar esta clase de tratamientos. Es un inmueble en donde no se puede llamar centro de rehabilitación o una clínica. No presta las condiciones adecuadas para estos eventos. De ser legal o autorizado debería exhibirse y exponerse y sobre todo tendrían que estar presentes los administradores. Y es que mientras duraron las pericias en el sitio, los propietarios y administradores de la clínica tampoco aparecieron. Solo madres de los internos que con sus testimonios querían desvirtuar el rumor de que eran maltratados dentro. Es el ánimo que ellos tienen que si fuera que los estuvieran ahorcando, pisoteando, pateando, golpeando. Hay que ver la realidad si es que verá que al muchacho lo mataron a golpe o le dio algo al muchacho. La policía investiga. Luisa María Heredia, 24 horas.